Charlen y Alberto de Mónaco han sorprendido a cientos de niños en la plaza del Principado con muchos regalos en la víspera de la Navidad. Con la llegada de la Navidad, el Principado se vuelca con majestuosas decoraciones, espectáculos de luz y sonido, y una gran cantidad de actos en los que Charlen y Alberto de Mónaco se han convertido en auténticos pages reales. Después de difundir la tradicional felicitación navideña en la que Jacques y Gabriela se convirtieron, con permiso de Charlen, en los grandes protagonistas, el matrimonio real ha sorprendido este miércoles a cientos de niños que esperaban con ilusión recibir algún que otro regalo con motivo de la Navidad. No estuvieron solos, los príncipes Luis Ducruet y Camille Gottlieb, hijos de Estefanía, se unieron a ellos en esta velada tan mágica y especial. Como en cada aparición pública que se precie, el estilismo de Charlen ha sido analizado con lupa. Para la ocasión, y para hacer frente al frío que hacía en Mónaco, la sudafricana no se quitó el abrigo, pero bajo él destacaba un bonito jersey de color rojo, el tono por excelencia de la Navidad. El look invernal de 7000 euros de Charlen de Mónaco. Aunque se echó en falta la presencia de Jacques y Gabriela, lo cierto es que Charlen cautivó a todos los presentes gracias a su cercanía y sorpresiva alegría. Como en cada una de sus apariciones públicas, su estilismo es mirado con lupa. Con el abrigo con prensa estrella debido al frío que hacía en la ciudad, la sudafricana estrenó un diseño maxi en color negro firmado por Acris. Un modelo 100% atemporal confeccionado en casmer con detalles de piel en las solapas valorado en 6. 000 euros que le sentaba a las mil maravillas. Sin embargo, era el jersey el que captaba las miradas, un diseño trenzado en un precioso color rojo de Emilia Wickstead cuyo precio es de 1. 000 euros que combinó con guantes y botas de ante a juego.